Y ahora por favor quiero llamar a la escribana Adelante escribana por favor Chicos un poquito más para el medio Así tomamos la distancia correspondiente Muchas gracias escribana Rosalba Portillo En esta votación creo que a diferencia De las que hemos tenido anteriormente Se ha notado una gran diferencia en el porcentaje Desde un inicio Hemos mostrado la boca de urna De como venían cambiando Sumando, restando porcentajes De acuerdo a los votos que iban ingresando La tendencia La tendencia no cambió mucho Porque la diferencia Es muy grande Con el 78,91% de los votos Con el 78,91% de los votos Se meten En la quinta etapa de la competencia Pensando en qué van a cantar Ya quinta ronda de competencia Del Canta 2021 Llegan con gran apuesta del público Llegan con gran apoyo Se hacen fuertes en la competencia Han tenido dificultades en lo largo del inicio Han tenido dificultades Primera, segunda Tercera y cuarta ronda Tuvieron reemplazos Estuvieron en periodo de recuperación Pasan a la siguiente ronda Del Canta conmigo 2021 Con el 78,91% de los votos La pareja de Pitu y Monse Felicitaciones a Monse A Pitu, a Miguelito Y muchas gracias a Clarita Gracias a Diego Gracias al profe Miguel Narváez ¡Gracias! 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 Voz Voz Y å Por Lez